Ojo con el 666, ojo con el 666 En visiones del futuro y en un sueño muy real Que muy pronto a los hombres en máquinas convertirán Nacerá un nuevo orden que a todo el mundo va a elegir Y en nombre de la ciencia, su marca les hará recibir Vi un microcircuito programado para ser Implantado en la frente, debajo de la piel Conectaba a las personas a un cerebro central La gran computadora que a ellos reinará Ojo con el 666, un microcircuito es Te quitará el poder de hacer tu voluntad No venda su alma Con tal tecnología a los hombres programarán Quien su número reciba, siempre su esclavo será Escucha esta asistencia, si prefieres vivir y amar La verdad seguirás y la marca rechazarás Ojo con el 666, un microcircuito es Te quitará el poder de hacer tu voluntad Ojo con el 666, un microcircuito es Te quitará el poder de hacer tu voluntad No venda su alma No venda su alma Ojo con el 666